Es verdad que aún la recuerdo, la quise tanto y se fue Digan donde me la han visto, quien me dará la razón porque tengo el corazón Como capilla sin santo y ese dolor que no a cuanto me lleva a la perdición Es verdad que aún la recuerdo, la quise tanto y se fue Digan donde me la han visto, quien me dará la razón porque tengo el corazón Como capilla sin santo y ese dolor que no a cuanto me lleva a la perdición Y si la llego a encontrar he de cobrárselas todas Por haberme abandonado sin ninguna explicación Vamos a hablar, díganle si me la ven Que así como yo he sufrido ella va a sufrir también Y si la llego a encontrar he de cobrárselas todas Por haberme abandonado sin ninguna explicación Vamos a hablar, díganle si me la ven Que así como yo he sufrido ella va a sufrir también Ella era toda mi vida, todo no era para mí Quizás confié demasiado Quizás confié demasiado En ese cariño ingrato me decían a cada rato Que su amor no era seguro Mas por esta cruz le juro que nunca les hice caso Ella era toda mi vida, todo lo era para mí Quizás confié demasiado En ese cariño ingrato me decían a cada rato Que su amor no era seguro Mas por esta cruz le juro que nunca les hice caso Y si la llego a encontrar he de cobrárselas todas Por haberme abandonado sin ninguna explicación Vamos a hablar, díganle si me la ven Que así como yo he sufrido ella va a sufrir también Y si la llego a encontrar he de cobrárselas toditas Por haberme abandonado sin ninguna explicación Vamos a hablar, díganle si me la ven Que así como yo he sufrido ella va a sufrir también